Costa Rica posee ocho diferentes etnias indígenas, divididas en 22 reservas en todo su territorio. Diez se encuentran en la región Brunca, en la zona sur del país. Una de ellas es la Reserva Indígena de Térraba, ubicada a unos 18 kilómetros de Buenos Aires, poco menos de dos horas de la ciudad de San Isidro del General. Esta reserva, constituida como tal en 1976, cuenta con una extensión de 9.350 hectáreas, lugar donde habitan alrededor de 200 familias. Una de las familias indígenas que aún ejercen estilos de vida de sus antepasados es la de Doña Ruth Carrera Navas. Madre de seis hijos, Doña Ruth es una artesana por herencia y convicción, costumbre que aprendió de su madre. Vive en un rancho el cual ya está modernizado por partes. Cuenta con un cuarto con piso de cemento, electricidad y una lavadora. Dos de sus hijos duermen en la parte superior del rancho, en el que unas cobijas funcionan como paredes. El resto del piso de la vivienda es de tierra. Ella, junto a su compañero y su hijo menor, duermen en un cuarto, justo a la par del Santísimo, quien escucha diariamente las plegarias de la familia todas las mañanas. Bueno, este rancho que usted ve ahí, la palma me la regaló un tío, tuvimos que jalarla al hombro. Y para construir ese rancho duramos tres meses. La madera hay que cortarla en plena luna, en menguante, para que no se pique. Y para irla tapando así, va tejido, clavada. Cuando lleva la primera capa uno, corta una faja de plástico y pone la otra capa. Ese plástico escurre el agua para abajo y pone la otra capa. Lleva cuatro capas de plástico. ¿Cuánto es el costo? Ese plástico sale en 50, 50 mil, solo el plástico. Y la palma, esa es gracia, esa me la regalaron. Y la madera es también de aquí mismo. Hace que uno le pone humo para que él dure más, porque el humo pone la madera bien maciza. Y arriba se va cerrando, va complementando más. Y a la hora de llover, no se mete el agua. La subsistencia de esta familia depende de la agricultura y el trabajo de sus manos. Sus artesanías se venden en la costa pacífica. Desde jícaras hasta barro, balsa. Hago, ¿cómo se llama? Esos tejidos de maca en majagua. Todas esas cosas las he hecho. No ha sido fácil, ha sido una lucha día tras día. Y yo le digo a ellos, papito, para tener las cosas hay que sudar bastante y demostrarse una persona honrada, humilde. Pero aunque usted sea humilde, nunca permita que nadie lo humille. Porque uno tiene que ser humano y uno tiene que extender la mano a los hijos, aconsejarlos, al que vive con uno, extenderle la mano y que le den apoyo y cariño a uno. Uno se siente grande. Sus conocimientos se apegan a la tradición de sus raíces. La cura de todos los males se encuentra en este lugar, que quitan desde el dolor de cabeza hasta el remedio para ser libre de un espíritu perturbador. La medicina, sí, ahí tengo, ahí usted está viendo ahorita, le enseño, le muestro, donde tengo romera, donde tengo cañagria, algodón, donde tengo ruda. Tengo todo lo que es una medicina, todo lo que es bueno para el azúcar, todo lo que es bueno para una tiroides. Toda esa medicina me la enseñó mi abuelo. De él aprendí muchas cosas y eso hoy, hoy por hoy, ha ayudado a mucha gente. Sí, a mí me buscan hacer medicina y yo la hago orgullosamente. En su parcela, heredada por su abuelo, siembra frijoles, yuca, cacao, plátano y banano para el consumo de su generación, además de la reproducción de gallinas. Sinceramente, el ser indígena no nos pesa a nosotros. Es lindo que le digan a uno, usted es indio, usted es indígena, y uno con orgullo contestar que sí, porque es la sangre de uno, ¿verdad? Pero resulta ser que aquí no hay hermandad indígena. Aquí se comparten por allá los grupos. Y para uno tener una reserva indígena, para uno sentirse de verdad indígena, completo, con una familia, con hijos, con abuelos, es bastante triste porque no se sabe compartir aquí las cosas. Todos los días, Doña Ruth inicia sus labores desde las 3 de la mañana y se desplaza hasta la vivienda de su madre, Doña Rosalina Navas. La casa de Doña Rosalina es moderna, consta de cemento y pintura. Su legado va estrechamente ligado con la leyenda del toro y la mula, la cual consiste en un enfrentamiento entre la población indígena, representados por los animales del bosque y las amenazas a su cultura, plasmada con la imagen de un toro. Yo manejo el toro, hoy no lo tengo porque me lo prestaron para hacer un evento allá arriba, de un hijo. Y entonces, por eso no está aquí, pero yo tengo el toro y la mula. Yo fui la que empecé aquí la artesanía y fui yo, no más nadie. Hice un poco de hamacas, platos de madera, bateas y jicaritas así, todas dibujadas, como dicen, a la machota, porque en eso se dibujaba, no se perfeccionaba uno así bien, pero todo iba bien esto. Yo cuando me gusta trabajar, yo trabajo cosas buenas, no cochinadas. Con 78 años, no deja de ejercer su profesión nata, la artesanía. Nadie me enseñó a mí, nadie. ¿Y hace cuánto? ¿Cuántos años te haces? Tengo, tengo 30 y casi 50 años. ¿De estar dedicada a ti? De, así, me enseñé a, yo misma, aprendí yo misma. Nadie me enseñó a mí. Pero es que lo que uno piensa, lo hace. Sí, si usted dice, yo corto este vestido y lo hago, ¿usted lo hace? Así, dice yo. Así, eso es lo que usted se ha dedicado todo para sacar a su familia adelante. Con eso me mantengo. El mestizaje de culturas ha eliminado lentamente el uso del dialecto de los indígenas de Térraba, el teribe. En el país, solo un 0.7% de la población habla este idioma. Pues, no es que yo lo hable. Sí, sí sé algunas palabras, pero no es que las sé. Porque era que mi papá no nos enseñaban ellos el dialecto. Pero yo le digo a usted que me dé café, usted me dice, yo sí. Yo le digo, déjame, yo sí, usted sabe que es el café. Y me digo, déjame, yo sí, usted sabe que es el agua. Digo que es un huacal de esos. Cré es un plato. Cré es una cuchara. Térraba cuenta con un desarrollo limitado. El pueblo avanza gracias a las luchas de los grupos organizados del lugar. El trabajo es poco y para poder encontrar mejores condiciones, deben emigrar a otras partes del cantón bonaerense. En medio de sus limitaciones, los niños y niñas de esta comunidad acogen una oleada de esperanza al recibir un grupo de ayuda social que les ofreció una fiesta de Navidad. En esta ocasión asistieron 70 menores, ansiosos de abrir regalos y comer pastel. ¿Qué le regalaron? Un juguetis ahí, pintas cejas y una pasacita. ¿Y alguna vez le han regalado? Sí. ¿Cuántos hermanitos tiene usted? Tiene dos. ¿Y en qué grado de la escuela está? Cuarto. ¿Y cómo le van a la escuela? Bien. ¿Y cómo es su casa? Tiene un bonita. Bien. ¿Qué fue lo que más le gustó? Los regales. ¿Y qué le regalaron? Un carro. ¿Y qué más? Y una camisa. ¿Y le gustó? Sí. ¿Y también vi que estuvo ahí jugando con la payasita? Jugar con la payasita. ¿Y qué le regalaron? Un camión. ¿Y qué más? Un camión con una granjita. ¿Y le gustaría que ellos volvieran a venir? Sí. Las globos y jugar con mis amigos. ¿Y qué le regalaron? Enséñanos. ¿Qué es eso? Linterna verde y una pistola de agua. ¿Y otras veces le han dado regalos así de bonitos? No. ¿Esta es la primera vez? ¿Y quisiera que ellos volvieran a venir? Sí. Esta fiesta de Navidad fue otorgada por una familia de Pérez Celedón, quienes realizan estas actividades en diferentes reservas de la región desde hace siete años. Esta ocasión, la afortunada fue la reserva indígena de Térraba. ¿Y qué? Hemos andado en varios lugares y nosotros cogimos este lugar porque yo sé que es un lugar que nadie, nadie llega a estos lugares a dar un juguete a un niño. Entonces yo dije, esta señora yo la conocí, entonces ella fue la que me dio todos los contactos, los chiquitos. Y yo le digo, ok, nosotros estamos dispuestos. Por mí no tengo trabajo, estoy sin trabajo, entonces lo que hago es que camino buscando un juguete para ellos. Yo le digo a la gente, pero para qué tanto, cuando ustedes vean una cara de un niño, cuando ellos abren un juguete, un carro o una cosita chiquita, no importa lo que sea, ustedes verán lo que se siente uno cuando uno da un juguete para un niño. Y colabora, no es que uno no lo da, uno colabora simplemente, la gente lo regala. Así es la cosa. Digámosle, yo empecé desde el mes de septiembre a caminar de local en local para saber quién de los trabajadores me colaboraba con un juguete. Y ellos de buen corazón todos dijeron, claro que sí, eso está bonito y bonito porque es una comunidad que no se da así como, que nadie va a esas comunidades, aquí se hacen fiestas, pero allá no, nunca. Y entonces yo le digo, ya empiezo yo, ok, ya recuerdo todos los nombres y ya la primera semana de diciembre, ya yo vuelvo a decirles, ok, recuerdo, para tal fecha yo necesito los juguetes y ellos de veras son como puntuales. Más bien, algunos me llaman para decir, Sina, ya yo tengo el juguete, ok, está bien, lo imagínense. Sí, es curioso porque uno piensa que este tipo de cosas no pasan y no se imagina que en una actividad de esas usted le pintan la sonrisa a un niño y le da tanta felicidad y tanta, digamos, hace un rato que le di un regalo a uno y dice, como, ¿qué es esto? Entonces son cuestiones que impactan tanto. Porque cada niño y cada niña de esas que reciben ese regalo es una esperanza más y una seguridad en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Para algunos niños, esta es la primera vez que reciben un regalo. En el centro, allá en la comunidad de Terra, aquí en la comunidad de Terra, en la plaza, en la iglesia católica, de llevar 600, 700 niños, que cada niño reciba su regalito. Para nosotros, ahora este año, el año pasado no lo podemos llevar, pero este año, con esta esperanza, que han llegado hasta nuestra familia, pues nosotros le agradecemos a cada uno de los que ha participado con nosotros aquí, que nos ha padrinado esta búsqueda y nos ha dado un privilegio y un éxito en nuestra familia y en nuestra niñez. Porque en las comunidades, principalmente las comunidades indígenas, son las que son, siempre he dicho yo, más marginadas. El pueblo indígena de Térraba ha sido considerado uno de los más transculturados del país. La pérdida de sus rasgos culturales autóctonos, como lo son la lengua, vivienda, vestimenta y organización política, son factores que amenazan con su identidad. La batalla por la revitalización de su cultura inició, tomando como armas la promoción y divulgación de sus costumbres, tradiciones y expresiones culturales propias. El pueblo indígena de Térraba ha sido considerado una de las comunidades indígenas de su cultura iniciativa. El pueblo indígena de Térraba ha sido considerado una de las comunidades indígenas de su cultura iniciativa. El pueblo indígena de Térraba ha sido considerado una de las comunidades indígenas de su cultura iniciativa. El pueblo indígena de Térraba ha sido considerado una de las comunidades indígenas de su cultura iniciativa.